Ripper Accesible Plus Herramientas adicionales que te permitirán solucionar problemas del momento Ajustes, comandos, trucos, tips Todo lo que necesitas lo encuentras aquí Ripper Accesible Plus Hola, buenas. Mi nombre es José Manuel Fernández Corté de Málaga, España Soy uno de los moderadores de este grupo Ripper Accesible Español Tanto en su canal de YouTube como en el grupo de WhatsApp Al cual, tanto a uno como a otro, os podéis unir al grupo de WhatsApp Enviando un correo a ripper.moderacion.gmail.com Y al canal de YouTube simplemente os suscribís Si aún no lo habéis hecho y tendréis acceso a las novedades de este canal Tutoriales muy interesantes como ya podréis comprobar Bueno, en el día de hoy nos vamos a referir a un tema que realmente es sencillo Pero muchas veces se desconoce y nos puede dar bastantes quebraderos de cabeza El tema que vamos a tratar son las rutas VST Los VST son pequeños ficheros normalmente con extensión DLL Que bien pueden ser efectos como puede ser eco, delay, reverb, ecualizador, compresor O bien pueden ser instrumentos Los cuales podríamos a través de nuestro teclado externo o nuestro teclado virtual de Ripper Hacerlo sonar Estos ficheros tienen una ubicación para que Ripper lo encuentre Existen dos tipos de ubicaciones Las ubicaciones estándar donde Ripper cuando arranca busca los VST por defecto Y las ubicaciones que nosotros le podemos añadir Por ejemplo, si nosotros nos bajamos un VST que no es instalable O incluso en algunos que son instalables O bien podemos meter esta DLL en las ubicaciones que vienen por defecto Las ubicaciones estándar donde Ripper busca O meterla en una ubicación que nosotros decidamos Y añadirle a Ripper esta ubicación como otra más Donde tiene que buscar esa DLL o VST Yo me he descargado de internet un bajo gratuito Vale, se llama, como habéis escuchado, Talbap Vamos a descomprimirlo Y como veis, al descomprimirlo tenemos un fichero DLL Es el único fichero que traía En otras ocasiones puede traer documentación y demás Pero el que nos interesa es el DLL Entonces lo tenemos aquí en descarga Vale, perfecto Vamos a hacer una cosa Estamos en Ripper Proyecto no guardado, reaper, VL629, evaluación de licencia Vamos a irnos a preferencias Tenemos hacia abajo general, como ya conocéis Los que conozcáis las preferencias de Ripper General Ruta, en fin Nos vamos a VST Pulsando la V, lo primero que nos aparece es Vídeo para configuración de vídeo V, VST 2 de 6 nivel 1 Y VST Tabulamos Edición, buscar, bokeh, cancelar, voto Página de propiedades y varios VST son escaneados con el mismo nombre DLL Solo uno estará disponible, dos puntos, el encontrado más tarde en la lista O el más alto en el directorio de ruta Ajustes de plugins, VST, agrupación Vale, nos dice que si en la búsqueda, cuando Ripper arranca Busca todos los VST en las rutas que tiene asignada Como expliqué antes, las que trae más, las que se le añada Si encontrara dos VST repetido, pues el último es con el que se queda Rutas de plugins VST, puedes tener varias rutas Edición seleccionado C, Program FIUS, X86, Steinberg VST, Plugins C Program FIUS, Steinberg VST, Plugins C Program FIUS, Common FIUS, VST3, Directories 2CAM for VST, Plugins Vale, esas tres rutas son las que, como comenté antes, son las que trae por defecto Por eso, este bajo que yo me he descargado O bien lo pongo en una de esas rutas O bien, añado una ruta nueva Si lo pongo en una de esas rutas La próxima vez que Ripper arranque Y busque en esas tres rutas Que acabáis de escuchar, pues lo encontrará Encontrará un VST nuevo Y lo añadirá a su base de datos Si le añadimos una ruta nueva, pues hará lo mismo Buscará, en vez de en esas tres rutas, en cuatro rutas Pero en nuestro caso, vamos a añadirle Una ruta nueva Este botón es para escanear Vamos a darle a Insert, Intro del teclado numérico Porque tiene un submenú Escanear la ruta de VST Por si al inicio no lo hubiera escaneado O le tuviéramos deshabilitada esa casilla Para mayor rapidez De arranque Vale Lo mismo, pero ignora los plugins nuevos Solamente los que ya había escaneado En anteriores ocasiones Y tienen su base de datos Borrar caché y escanear V Esta opción es interesante Porque en ocasiones No hace bien el escaneo Entonces borra Toda su base de datos Y comienza de nuevo el escaneo Y puede ser de utilidad Plugins fallidos durante el escaneo submenú V Aquí en este submenú Si entráramos a la derecha Nos daría una lista de los plugins que han fallado En el escaneo Y podríamos Impulsar Intro sobre ello Y volver a escanearlo Escanear las rutas de VST Vale Salimos de este menú Preferencias de Reaper Escanear plugins nuevos o actualizados Al abrir Reaper Casilla de verificación marcados Está marcada esa casilla Para que escanee los plugins Cada vez que se abra Reaper Editar las rutas Botón Directorias Toscam For VST plugins Subdirectorias Subir al sobrescanel Aquí en editar la ruta Vamos a pulsar Insert Intro del teclado numérico Podemos insertar una ruta Nueva Que ahora lo vamos a hacer Insertar rutas de VST Y seleccionar para eliminar No disponible ese Seleccionar para eliminar Es un título Porque debajo Están las rutas Que antes hemos visto Si le diéramos al intro Esa ruta se eliminaría Así que os aconsejo Que no lo hagáis Debajo Y debajo Esa es la ruta Donde están los VST También si pulsáramos intro La borraríamos Lo cual no os aconsejo Por experiencia Vamos a crear una carpeta La voy a crear en mi disco D Pulsando control Mayúscula Y la letra N De Nicaragua Ya hemos creado una carpeta Me voy a ir a descarga Que es donde tenía el bajo Y aquí tengo la DLL A la carpeta Mis VST Y entro en ella Y pego la DLL Que hemos visto antes Cerramos la ventana Esta La carpeta Estamos en Reaper Nos vamos A preferencia Le damos a editar la ruta Y a insertar ruta Vamos cerrando la vista en árbol Contraído Nivel 3 Archivos del programa Contraído Nivel 2 Disco local C Expandido 8 de 10 Contraído PP D Contraído Vamos al disco PP Donde yo he puesto la carpeta Expandido 9 Nivel 3 Air limit Biblioteca Complementos Muda Contraídos Mis VST 5 de 9 Nivel 3 Y le damos a Mis VST Y le damos al intro O sea una vez que estamos Sobre esa carpeta Pulsamos intro Preferencias de Reaper Diálogo Página de propiedades Y varios VST Son escaneados con el mismo ¿No? Y ahora si pulsamos Este botón Con insert intro Entre la ruta Hay una ruta más Que es de Mis VST Preferencias de Reaper Vale Entonces ahora había un botón Podríamos cerrar Reaper Y volverlo a abrir Pero si pulsamos de nuevo Mayúscula tabulador Escanear Botón Displace a menu Bit Options A contexto Me de escanear Las rutas de VST Le damos a escanear Las rutas de VST Vale Ya la he escaneado Síguenos en Twitter 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 En arroba ReaperAccess Guión bajo es Vamos a salir De esta Preferencia Proyecto no guarda No hay pistas No hay pistas Vamos a insertar Una pista de instrumento virtual Con Control Y dos veces La tecla insert Insertar pista De instrumento virtual Dialogo Filtro Cuadro combinado Contraído Edición Seleccionados Tream Vamos a poner TAL Las tres primeras letras TAL Borra Incer Cancelar Vol Listo Una lista VST Talbas Line Talto Audio Line Uno de uno Y tenemos aquí Talbas Porque es el único Plugin De instrumento Porque al decirle Que vamos a abrir Una pista de instrumento virtual Solamente nos aparecerán Los instrumentos No otro tipo de efecto Llegado a este punto Quisiera comentar una cosa En muchas ocasiones Podemos abrir el Plugin Pulsando simplemente Intro Pero hay veces En las que nos interesa Abrir el plugin En una ventana Aparte Hay plugins Que necesitan El OCR De NVDA O funcionan con Auto Hotkey Por ejemplo Que necesitan Una ventana Dedicada Entonces En este caso Pulsamos la tecla Aplicaciones Y vamos a encontrar Nuestro plugin En nuestro caso No es necesario Si vemos que no se lee Bien la ventana Procedemos de la siguiente forma Contexto menú Sobre el plugin Encontrado Pulsamos la tecla Aplicaciones Añadir a las pistas Seleccionadas Añadir a las Renombrar F Crear atajo Añadir a la carpeta Submenúa Ejecutar como submenú Que podemos crear un atajo Como habéis podido Escuchar Guardar mínimamente Las configuras Ignorar historial De actualizar Al cambio Reindicar Al reproducir Guardar Configuras Modo de compatibilidad Bu compatibilidad Con IDP Y para notificaciones De auto Añadir a las pistas Añadir a las tomas Renombrar F Crear atajo Añadir a la carpeta Ejecutar como submenú Y entre todas las opciones La que nos interesa Es ejecutar como submenú Por defecto Ajustar en preferencias Plugins Compatibilidad Marcado P Podemos abrirlo Como esté En las preferencias Separar proceso S Separar proceso Proceso dedicado P Y proceso dedicado Si lo abriéramos Como proceso dedicado Que es el que En algunas ocasiones Nos puede interesar Tendríamos una ventana Nueva para el efecto Una ventana Aparte En nuestro caso No vamos a hacerlo Porque para este plugin No es necesario El plugin No podemos ver Sus parámetros En la propia ventana Del plugin Si pulsamos la P Sobre la pista Y pulsamos la flecha Hacia abajo Ya estáis oyendo Los parámetros Que podemos modificar Del bajo Y otros muchos más Que no es el caso de hoy Como yo no tengo Teclado externo Voy a abrir El teclado virtual De Ripper Con la letra Alt B De Buenos Aires Vale Está claro que no se toca El teclado Y menos el teclado virtual De Ripper Sonar suena Que es lo que técnicamente Nos interesa Pero no suena muy realista He olvidado decir Cuando hemos estado viendo Las rutas que tenemos De VST Las rutas por defecto Y como hemos añadido Y como hemos añadido una ruta Que en las preferencias Este diálogo De VST Tiene bastantes más opciones Las cuales yo nunca he tocado Bien por mi desconocimiento De las mismas O bien porque realmente Son cuestiones muy técnicas Las cuales no me han sido necesarias Lo que imagino que a vosotros En un principio tampoco Pero bueno Si llegado el caso Fuera necesaria Pues ya Se pueden investigar Su funcionamiento Y el servicio que nos proporciona Pues como veis Esto ha sido cortito Esto ha sido todo por el momento Espero que de alguna manera Os sea útil Y que cuando tengáis que recurrir A esta información Pues sepáis donde hacerlo En vuestro canal de YouTube Al cual os animo a que os suscribáis Os animo a que le deis A la campanita O al like A este vídeo Y bueno Por el momento Nada más Decir de nuevo Que soy José Manuel Fernández Ha sido muy agradable Poder compartir Estos conocimientos con vosotros Y que ya nos oímos En un próximo tutorial Esperamos que este vídeo Te haya sido de utilidad Si quieres más contenido Como este Puedes proponerlo En la caja de comentarios Suscríbete y comparte Ripper Accesible Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!